Discriminación Discriminación, no más discriminación Discriminación, no más esta condición Contra las minorías Que se convierten en mayorías Discriminación por tu condición social Con lo que vistes, por tu forma de hablar Por el lugar del que viniste Discriminación Por el camino que te sintiste Por los dioses que escojiste Por las cosas que viviste Por los días que sufriste Discriminación Entre una cárcel, en un hospital Entre un manicomio, entre una clínica de vidos Con una pena de muerte, con una enfermedad Discriminar un tostoma mental Un virus mortal que es san Discriminación, no más discriminación Discriminación, no más esta condición Contra las minorías Que se convierten en mayorías Discriminación Una infección clínica Con implantes De una clínica Con cara No esfera típica Con una personalidad típica Discriminación, no más discriminación Discriminación, no más discriminación Con indigente, con otra voz Que como la otra vez Que como la otra vez Que no se casas asesinos Discriminación 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 De otra religión Viviendo en la moral degradación Cantestino Sin destino Porque le cierran las puertas De sus defectos Los que se imponen No se dan cuenta De una protección Estrídica y quirúrgica Que aumenta Ninguna Ninguna se perdona ser gordo Ni tampoco ser Inactactivos Flacos Los solos estereotipos Son claros Divinunciados Como un auto Dichas y justas Músculos Tazo dinero Discriminación No más esta condición Discriminación 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 Por Los Músicos Estad